Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Alcés dio a conocer información que tiene que ver con el calendario de pagos del miércoles 14 de febrero. Dice textualmente, se informa que el miércoles 14 continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, asignaciones universales y familiares y becas progresar. Jubilaciones y pensiones, jubilados y pensionados de la mínima, cuyos documentos finalicen en 2, recibirán su haber más el bono de 55.000 pesos. Asignación universal por hijo, titulares con documentos concluidos en 2. Asignación por embarazo, titulares con documentos terminados en 1. Asignación familiar por prenatal y por maternidad, titulares con documentos finalizados en 2 y 3. Becas progresar, jóvenes con documentos concluidos en 2 y 3. Este es el cronograma de ANSES para el próximo miércoles 14, próximo día hábil después del fin de semana largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!